¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, rifa. Pongan ahí en los comentarios, rifa o no rifa. Oye niño, ¿y tú ya estás chambeando, estás saliendo temprano, ves ya a la gente en la calle y ya todo eso, ¿verdad? Ya, estamos platicando antes de arrancar este bonito programa que efectivamente sí ya hay gente que está un poco más incorporada a esta nueva normalidad, pero también hay mucha banda que, y lo hacen muy bien, se siguen cuidando. Todavía hay quien está haciendo la cuarentena al pie de la letra. O sea, y la verdad, son los mínimos mis respetos. Mis respetos porque yo a la primera me inventé un pretexto para salir de la casa, o sea, no sé, la de que, no, es que voy a lavar la moto y no tengo moto, ¿no? Ahorita vengo, voy a tirar la basura a las 3 de la mañana, ¿no? Necesito ir al tianguis, ¿no? A pensar cuando no es jueves de tianguis, pero te vas ahí a caminar, no, no, sí, ¿no? Con tus tapabocas. Y es que es normal que quieras aplicar la sana distancia con tu familia, ¿no? Ya que se hagan a un lado. Aquí te doy los consejos para salir justificadamente, mira, rompe una tubería y sal a buscar un plomero. O sea, sí, es bueno. Sí, tú agarras todo el tubo, ¿no? Haz la mitad de súper necesario para que tengas que ir dos veces, o sea, como, ¡ay, se me olvidó el lecho! ¿No? Y mira que tienes que salir a firmar las boletas de los niños, aunque no estén en la escuela. Yo tengo que firmar las boletas. No sé. Y una de esas cosas que tuve que salir rápido, también fui a esas tiendas departamentales y no manches, ya tienen otro, este, calendario ellos. En agosto es Halloween, en septiembre para ellos ya se acabó el año. Ellos ya decían, se acabó el año, ya pongo el arbolito, pongo a los gnomos, a los vendedores, que es lo mismo, ¿no? Y estaban tomando vueltas de los niños. Oye, el otro día vi a una señora. ¡Feliz taburada! Árbol, y en el árbol ya le pusieron así como el riel de un tren. Y estuvo fácilmente ahora, trabajándole, metiéndole el riel al árbol, sin albur. Al árbol. O sea, perdiendo tu tiempo aquí. O sea, ya estos departamentales parecen mansiones de señor rico, ¿no? Todo amontonado, pero bien acomodado. Y aparte ya hay descuento, para que salgan, ¿no? Todas las estaciones del año en el centro comercial. Es por eso que aquí está el hashtag de la semana, mis pretextos. Mi pretexto para salir es no dejar a ningún fantasma libre. O lo acaso, o lo acaso. O tal vez a buscar una pelea. Esto lo mandó Carlos Drejo. Mi pretexto para salir es cuando ocupan el novio a hacerse sus tatuajes, a que se pongan unos ojotes. ¿Quién lo mandó? Ay, Dios. ¿Quién? Belli Belli. Cris, linda. Ay, yo pensé que Cristian Nogal. Bueno, pero ahí van de la mano. Oye. Mi pretexto para salir es ir a buscar desgraciados. Laura, vos. Oye, yo también extraño esa gomita. La mujer orco. ¿Extrañes esa gomita? Ay, sí, ya la extrañamos, ¿eh? Fíjate. ¿Qué? ¿Pero por qué no la pones? ¿Para descansarla también? Es que la vi llorar en una story. La vi llorar de que se andaban volando de ella y me dio ya cosita. Y no, o sea, no fue, fue como una indirecta, ¿no? Entonces, como que, le mandamos un besote. Besote. Pero un besote. Bonita. Que pasé en todo su cuerpo. No te estamos haciendo burla. Te estamos formando un carácter. Tú, tranquilo, aquí te queremos. Exactamente. Oye, hoy ya se inventaron frases épicas los dos, ¿eh? Muy bien. Muy bueno. Niño, ¿con qué vamos ahora? Pues, ¿con qué más, Gabo? Con la batalla tunaitera aquí en Tunight. Y en la batalla tunaitera aquí en Tunight. Dos, dos grandes. Twins y Big Bang. Así que. ¡Órale! ¿Por qué vota? ¿Quién? Ya saben que, pues, el K-Pop se hace presente. Pues, en el mejor programa que es Tunight, ¿no, queridos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo le voy a Twins. Así es. Vámonos. Yo voy a votar por Big Bang. ¿Se vale votar? ¿Se vale consumir? Ahora, ahora, ahora. Sí, solamente puedes votar una vez. Aquí están las redes para que votes. Y veamos el video ganador acá en la pantalla de Tunight. Chicos, tengo que ir ya con parte de los invitados. ¡Corre, corre, corre! Oye, niño, la verdad es que es un placer siempre tenerte. Digo, me encanta tener a Dani en España. Las adoro. Pero, niño, mira, mi corazón. Te quiero mucho. ¿Te diviertes? Mira. Yo me di mucho. Estoy muy feliz. Pero no solo eso. También con el público que nos acompaña cada bendita semana en el mejor programa, papi. Bueno, pues seguimos aquí en Tunight. No se vayan. Entra a Exa.tv. Ve las noticias más trending del día de la mano de tus conductores favoritos. Y, por supuesto, todas las entrevistas exclusivas de tus artistas preferidos. Estamos con The Killers. Prontito. Prontito. O sea, sí está ya cocinándose ya. Cuando quieras. Revive los mejores momentos de nuestros programas y escucha los podcasts. ¿Qué esperas? Entra ya a Exa.tv. ¡Ay, ay, ay! Estamos cumpliendo con todos los fans del K-pop. Es momento de compartir. Compartan ahora. Si estás viendo el programa en Facebook Live. Si lo estás viendo en la tele también. Suben una story. Suben una foto. De que vengan a conocer cada vez más a Super M. Welcome to tonight. We are very glad for having you here. How are you? How are you feeling this show? Hi, Gabo. We are Super M. Hi, Gabo. This is Ten. Hi, I'm Lucas. Hi, I'm Taeyeon. Mark. Hi, Tammy. Hi, I'm Beckham. Thank you, Gabo, for inviting us to be on your show. Yay. Va a ser una entrevista rara. Voy a tratar de tirar la pregunta en español. Hay una traducción. Ellos responden en coreano. Vamos a ver también los subtítulos. Así que vamos a ir poco a poco. Cuéntenme acerca de todo este crecimiento, además de que cada uno ha tenido su momento en otros grupos, en diferentes grupos, hasta como Super M. ¿Cómo te sientes con la banda? Yo sé que Ancas echado cada uno por su lado, pero ahora sí hablamos de la banda. Tell me about your first full-length album, Super One. El video de Juan, que es el más recién. ¿Qué es el video? ¿Cuál fue el video de tu título de track 1? El video es increíble, todos los efectos que tienen. ¿Te participas en el proceso de creación de tus videos? ¿Cómo te haces las ideas? Cuando nos involucramos en la creación de música, creo que para cada una de nuestras partes, tomamos parte en nuestros gestos y todo. Pensamos de eso en el lugar. Creo que la manera que traemos nuestras partes en vivo depende de cómo jugamos y cómo vendemos. Y creo que cada una de nuestras diferentes partes en el video, lo que trae el video a la siguiente nivel. Así que todos lo trabajamos juntos. Ok, vamos a ver qué forman parte de todo eso. ¿Cuál fue la parte más difícil de grabar el video? Y creo que es muy difícil de grabar el video. Ahora cuéntenos acerca de los fans de México y de Latinoamérica. ¿Qué piensan de ellos? Queremos que te escuches, chicos. Y la última pregunta de la primera parte de esta entrevista es, ¿con qué artistas latinoamericanas te gustaría trabajar? Como J Balvin, Rosalía, no sé. He escuchado mucha música de J Balvin, así que sería un honor de trabajar con él. ¿Sabes? Daddy Yankee, Rosalía, The Greats. Sí, estaríamos felices de trabajar con ustedes. Ok. Y también hay que esperar un poco acá en Tonight porque esta fue la primera parte con Super M, pero hay mucho, mucho más. Así que seguimos con Tonight y más adelante la parte 2 con Super M, ¿ok? Super M. ¡Gracias! Octubre. Mes de sensibilización sobre el cáncer de mamá. ¡Guau, guau, guau! Verla cada vez que me toca encontrármela es así, magia, porque siempre está triunfando. Con ustedes, ¡Mola Ferte! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente que plodía! ¡Muchas gracias! ¿Qué onda, Mon? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, amor! ¿Qué? Igual, creo que has disfrutado México mucho y mejor que otros artistas mexicanos. Creo que le estás sacando un jugo hermoso con tu galería, con ahora con esta canción con Alejandro Fernández desde antes también. ¿Qué representa para ti México? O sea, tú ves la bandera, tú ves, no sé, la bandera. ¿Qué pasa en la República Mexicana? ¿Y qué pasa en ese corazón? ¿Qué pasa en ese corazón? La gente es cariñosa, la comida es deliciosa. Siempre hay una puerta abierta, una invitación, tu casa, te dicen. ¿Sí? Es que, ¿cómo no me voy a enamorar? Y con toda la cultura increíble y los colores y los sabores y todo. Sí. Ay, qué buena onda mía. De hecho, esta foto nada más cuenta, mira esa sonrisota que se carga. ¿Desde hace cuánto traías estas ganas de poder tener tu espacio, de poder tener ese patio de recreo y también que sea un lugar público? Mira, la verdad es que nunca había pensado en poner una galería. Ok. Se llama galería, pero es una galería de mi arte porque siempre pinté, pero era algo que tenía hoy personal. Y poco a poco me fui animando a mostrar mis pinturas. Después recibí la invitación del Museo de la Ciudad de México para expender. De hecho, hay una exposición. Ajá. En el museo que aún está. Todavía está. Y entonces pues ya, me dije, no, ya. Después de que ya me creí, una plástica completa. Ay. Pude poner una tiendita porque la gente pueda venir. Y se me ocurrió de un día para otro así de, ¿cómo puedo poner la tienda? Guau. Y fue bastante rápido en realidad todo el proceso. Con todo el tiempo libre, más libre ahora. Sí. Así que ahí estuvimos con una amiga y instalamos todo y la gente, me encanta porque va mucha gente. Sí, mira, está. ¿Dónde está? Ya me compré la pintura. Estoy muy feliz. Sí, estoy muy feliz. Es tan bonito. Y es actual. Es una foto actual porque está en lo de... Va a estar la gente con su tapabocas, obviamente. Y con la cosa de septiembre, los adornos. Pero qué lindo. Además de que estés compartiendo ese lado tuyo de la pintura. Y obviamente con la música, ¿no? Bueno, que se sepa nuestro amor, también es... Casi estoy viendo una película ahí, ¿no? Una película mexicana. Lo representaste muy chido. ¿Cómo es hasta una flor? ¿A qué sabía esos pétalos? O sea, ¿cómo es eso? Estaba esperando que alguien me lo preguntara. Estás súper asquerosa. O sea, no tienes idea. Yo estaba así como... Ajá. Con la flor, así como... Y... ¡Córtete! Con la escupilla. ¡Qué rica! ¡Guau! Sí, y bueno, aparte ya... Obviamente, el número ahorita ya es subjetivo porque depende. Vamos sumando hasta en plataformas, ¿no? De Spotify, Deezer, lo que sea. Pero también su YouTube tiene sus dos millones de views, que es una belleza. El video, ¿dónde fue filmado? Porque tiene lugares muy lindos. ¿Estuviste con Alejandro o estuvieron separados? ¿Cómo fue la realización? Esperado. Pues, Covid. Entonces, cada quien en las ciudades de donde estaba en ese momento. Él está ya en Jalisco. Ok. Lo que pasa es que son paisajes naturales. O sea, no hay como... no está montado. O sea, así es donde está él. Con un mariachi femenil real, que son el mariachi de Calitlán. ¡Esa! Y yo, bueno, acá en Tepos, grabamos en San Andrés de La Cal, se llama, que está aquí en Tepos. Ajá. Está muy bonito. Y también la gente ahí real del barrio me invitaron, todo el mundo. Así como, vente. El show fueron los elotes aquí, ¿no? Entonces, como, vente a la fiesta de los elotes. Ajá. Pero, pues, ni yo no salgo. Soy responsable del Covid. Bien. Me dieron unas ganas de ir a la fiesta de los elotes. Oye, hablando del maíz. Aquí en México, pues ya sabes, todo tiene maíz, ¿no? Que los tacos, que las flautas, que la trayuda. ¿Cuál es tu comida favorita de maíz? Si le entras al pozole, este... ¿Cuál es la que dices, ay, esta sí se lleva la corona? Me gusta toda la comida mexicana. Yo como demasiado. O sea, soy muy comelona. Pero... Hay algo que no falla nunca. Esa. Verdes o rojos. Con cebolla o sin cebolla. Con pollo. ¿Con pollo o camarón? ¿Con camarón? Ahí hay con camarón, te lo juro. Les echen... Ahí hay... Les echen camarón, cecina. No los he probado. No soy fan. ¿Con pollo? No, no. Con pollo con Nutella. Con Nutella. Sí, con panditas. De a de todos. Cualquier cosa, lo que le echen alegría. O sea, pero es una combinación. Oye, vamos a pasar a... Aunque prefieres un aitero. Pero quiero iniciarlo con algo importante. Pisco o tequila. ¡Eso! Bueno, ahí les va. ¡Cállate! 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 Se acerca el fin del mundo. Y cantarás por última vez uno de tus éxitos. ¿Cuál prefieres? ¿Tu falta de querer? ¿O, si tú me quisieras? Tu falta de querer. ¡Ay! ¡Ay! Es que me encanta a mí el drama. ¡Llegadora! ¡Llegadora! ¡Llaro! O sea... ¿Sabes? El otro día puse un videíto de una niña que estaba haciendo como la interpretación de la canción. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo le nos gusta el drama? ¡Llegale! 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 Estás romanceando con tu pareja. ¿Qué canción le cantarías en ese momento? ¿El beso o amarme? ¡Ay! ¡Ninguna! ¿Qué prefiero estar cantando ahí? ¿Qué? 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 Ella va a estar así romanceando que va a andar ahí echando el cal a cantar. ¿Vas a dejar que un cantante haga algún tributo a tu música? ¿A quién prefieres? Tienes que elegir solo uno. ¿Juanes o Guaina? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! Creo que Guaina porque sería... O sea, que Juanes lo cantaría y quedaría hermoso. Sí. Imagínate así tu falta de querer por Guaina. ¡Oh! Una reversión, Pedro. ¡Da la vuelta! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta bueno! ¡Vale! Nominada a los Latin Grammy 2020. Mon Laferte, mejor canción alternativa y también mejor canción de rock. Aquí las tenemos, las dos nominaciones. ¿Qué onda? Cuando te enteras, Mon, de estas nominaciones, de esta celebración, ¿todavía fluye algo ahí en las venas? ¿O dices, bueno, una nominación más? ¡Ja, ja, ja! 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 No, obvio, este... Es emocionante. Yo, mira, llevo cinco años consecutivos nominada. Entonces, es como... ¿Qué es solo Latin Grammy? Es la industria, la academia, ¿no? La industria de la música. Entonces, ahí están todas y todos los colegas. Entonces, como que eres parte ya de la música y los mandamos ahí después un mensajito felicitando, gente que admiro. Entonces, eso es lo bonito, ¿sabe? O sea, cuando entiendes que... Bueno, yo lo entiendo así ahora, que es una celebración entre las personas que hacemos música. Y es como hacernos cariñitos. Sí, y aparte, pues eres como, obviamente, la cara y líder de un equipo. Entonces, también como que es un apapacho a todo el equipo, ¿no? Es como decir, mira, ahí vamos, ahí vamos, estamos en la zona. Y estaba viendo de Chilango Blues nominado. Tú estabas adelantada. Tú ya tenías el pensamiento del COVID. Entonces, era como, no voy a hacer el video con un actor, voy a hacerlo con un maniquí, ¿no? Y ya estaba como, ¡guau! Así va, Mon, va adelantado, va muy bien. Oye, Mon. Me dio el gusto con ese video, porque siempre quise hacer un video que pareciera una película, pero en Los Ángeles. Y, pues sí, me paseé por ahí, por Hollywood Boulevard, con... Y la gente me miraba así como, ¡está loca! ¿Qué? Está bien, está bien. Que sí, que sí te sigan viendo, que te sigan viendo. Sí, sí está loca. ¡Y déjenla! Es por eso. Oye, vamos rapidísimo ya a la última parte. Último momento de Mon Laferte. Dice, elígeme esta. ¿Qué prefieres que eliges? Elige esto. ¿Estar en un estudio grabando o en el concierto? En el concierto. Ahorita sí, ¿verdad? Como que ya dan ganas de... ¡Ay! No, pero sabes que a mí no me gustan los estudios. Los odio. ¿Por qué? No, es que parecen como... Nave espacial. Y está todo encetado. Y está el aire acondicionado. Y no se ve el cielo, todo. No. Me encanta. Oye, hablando de conciertos, ¿próximamente habrá algún streaming? ¿Estás armando algo para fin de año? ¿O vas a estar tranqui? ¿Sí? Me hacía solo loquito. Próximo. Ya lo sabremos. Ok. Ahí te va. Elige esta. ¿Cabello largo o corto? Mira, debo decir que por comodidad, el cabello corto lo amo. Porque es que tengo mucho. O sea, es demasiado, ¿sabes? Entonces, cabello corto, me meto a la ducha y en un minuto estoy lista. Y yo soy súper práctica. O sea, odio tomarme miles de horas para estar aquí con el pelo, que el maquillaje. Que, ay, no. No me desespera. Entonces, yo prefiero el pelo corto por comodidad. Claro. Es como Steve Jobs. Como Steve Jobs que se vestía igual y ya. Seguía creando. Así es mono. Él dice, a lo práctico, rápido, venga. Siguiente. ¿Flauta o eulario? Ay, mi bebé. Este, mira, aquí tengo aquí. Ahí está. Ay, qué linda. Es que no, no puedo elegir entre mis bebés. Pero es por momentos, ¿no? O sea, o lugares. Sí, depende de lo que quiera. Porque, mira, este, si quiero como sentarme a pintar o ver una película, Eulalia se pone al lado de mí. Por ejemplo, aquí ahora me está acompañando. Nea. Sí. Pero también si quiero jugar y así. Ah, todo. Porque es una loca flauta. Me echan encima, me la cuetea, toda. Ahí está. Mola Ferté, mostrando un poquito también de todo lo que sucede ahí en su vida. Que se sepa, nuestro amor es la canción que hay que, pues, tirarla por todos lados. Dedicársela, mostrarla por WhatsApp, hasta en tu plática de Tinder. Échala, échale el link por donde sea. Pero se tiene que saber nuestro amor. Muchas gracias, Mon. Te voy a copiar la frase, la voy a tuitear. Sí. Gracias. Gracias por darle tanto amor a México. Ay, Mon, gracias a ti y a la gente por tanto amor. Qué gusto hablar contigo, Gabo. Igualmente. Te mando un besote. Mua. Yeah. Mola Ferté. En tonight. EXA TV, el canal número uno de música pop visto en 17 países de Latinoamérica. Con tus programas favoritos. EXA Live. EXA K-Pop. Acceso con Jessy Cervantes. Bienvenidos a este programa especial. Tonight con Gabo Ramos. Con los influencers, las estrellas y las personalidades que son tendencias. Transmisiones en vivo desde nuestras plataformas y mucho más. Ponte EXA TV. Pídelo con Dix. Desde 162 pesos al mes. Llama al cincuenta y cinco cincuenta y cinco. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y estamos de regreso en el Tonight pasando la poca sumare, ¿verdad mi niño? ¿Sí o no? ¿La estamos pasando chido? Por supuesto que sí, sí. Siempre es una felicidad estar con ustedes. No se les olvide. Les vengo a recordar que el sábado la repetición de Tonight por MBS Televisión. En el seis punto cuatro a las ocho de la noche. Para que nos vuelvan a ver y se vuelvan a divertir y vuelvan a compartir y todo y todo y todo. ¿Qué tenemos niños? Sí lo es. Niño, ¿qué hay? Pues tenemos, pues ya saben que nos encantan los concursos y las cosas divertidas aquí en Tonight. Y tenemos... Órale. ¿Qué será Tonightero? Así que... ¿Qué será Tonightero? ¿Qué será? X. Y entonces... Venga. ¿Quién empieza? Venga, empieza el niño a... Ok, tú me lo haces a mí, yo te tengo que adivinar. Ok. Ok. Mi... ¡Corre el tiempo! Mi artículo, mi querida Tomix, les encanta a los niños. Hijo, les encantan los niños, ok. ¿Qué más? Sigue, niños. ¿Qué más? Eh... Puedes sentarte. Les encanta... Ok. Sigue. Dame otra, otra. Este... Eh... Tiene luz. Uy, tiene luz. ¿Podría ser un triciclo? No. Por ahí vas. ¿Podría ser unos tenis de lucesitas? Sigue. No. Más pistas, más pistas. Este... ¿Qué más? A ver. Más pistas, niño. Este... Se le... Acaba la batería. Húchale. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No alarme. Adivina, Tomix. Adivina, Tomix. Un punching bag que prende. ¡No! Yo estaba hablando de los cochecitos. ¡Oh! Pero si se sientan ahí, lo rompen. Oye. Y si es un niño gordo, se le queda atorado. Y lo absorbe. Le hace ventosa. Le hace ventosa. ¿No adivinaste? No adivinaste. No, perdí. Ni modo. Estaba fácil, ¿eh? Estuvo raro eso. Estuvo raro de sientarse, pero vamos. Sí, verdad. Ok. Venga. Atomix. A ver, venga, Gabo. Prevenidas. Estoy iniciando. Corre tiempo. No lo está viendo. Va. Sirve para entretenerte. Oh. Lo usamos generalmente, más los hombres. Oh. El que tengo justo aquí es blanco. Es un videojuego de FIFA. No. Por ahí vas, pero no. Ah. Este... ¿Qué más? Blanco. Tiene palanquitas. ¿Qué más? Tiene palanquitas. Y... Ah, es un joystick. Sí, pero... Es un control... Es un control de Nintendo. Mmm... De otro. De Play. No. Usa pilas. De otro. De eso. Ya lo adivinaste. Uh. Bien. Ah, un 40 segundos. Ya, rápido, eh. Lo hiciste muy bien. Llevarlo. Ahora llevo por mi. Llevarlo. Que lo tengo. Venga, estoy para niño. Ok. Ok. Corre tiempo. Se usa en la cabeza. Una diadema. Los que tengo, eh... Van en una cabeza chiquita. Ay, cool. Los que tengo aquí. Eh... Eh... ¿Unos AirPods? Uno... Mmm... No. Eh... Van en frente de los ojos. Ah... Un rimel. Eh... ¿Cómo que? No. Eh... Va arriba también... Parte de ellos va arriba de las orejas. Las pat... Tienen unas patitas. Eh... Eh... Unos audífonos de otra marca. No está tan fácil, eh. No está tan fácil. Eh... Cinco. Cuatro. Tres. Aretes. Son verdes. Aretes. Al mismo tiempo. Eh... Y... Los lentes de mi hijo. ¡Órale! Ahí están. ¡Oh! Casi, casi. No, pues muy bien. Ganó Davo. Nos ganó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Tenía que hacer... Oigan. Vamos... Vamos con más. Hay más invitados. Acá en Tonight. Y ya estamos. El momento ha llegado. Ya la segunda parte de SuperM. Momento de comentar, de titear, de compartir toda esta entrevista para que todo el mundo conozca cada vez más el buen K-Pop de SuperM. Eh... Ya vimos su video también. Y ahora seguimos con esta entrevista. Eh... Guys, eh... I know your show in Mexico went amazing. And how do you feel with the audience, all the fans in Mexico in the arena? Oh, en México, también. En México, también. En México, también. Sí. Es una entrevista para que todos los fans se encuentren muy bien. Sí. 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 ¿Quieres grabar alguna canción en español? ¿Quieres grabar alguna canción en español? ¿Quieres grabar alguna canción en español? ¿En México? ¿En Latinoamérica? ¿Qué opinas sobre el reggaeton? ¿Quieres grabar alguna canción en español? ¿El urban pop? ¿Urban K-pop? ¿Qué opinas sobre el reggaeton? Sí, me gustaría probar el reggaeton porque cuando era joven, escuchaba algunas de las canciones así que sería muy bueno si lo probara luego en el futuro así que... espérate, espérate. Muchas gracias. ¡Estaremos esperando esa canción! ¿Tienes un plan de regresar a México ¿Qué opinas sobre el reggaeton? ¿Qué opinas sobre el reggaeton? ¿Qué opinas sobre el reggaeton? Sí, porque... ¿por qué? ¿Por qué? ¡No! Si no, no hay nadie, Roberto no hay nada si no hay nada vamos a ir a México a México ¡Los vamos a ir! ¡Vale! ¡Los vamos a ir! ¡Los vamos a ir, ¿o? ¡Ok! Ok Confirmado, acá en tonight Así es, 2021 estará SuperM en México ¿Cuáles son sus planes para la música en este 2021? ¿Cuáles son sus planes para la música en este 2021? Eh, no solo hay una presidencia del 2021 ¿Cuáles son sus planes para la música en este 2021? ¿Cuáles son las primeras? Hay una primera primera vez. ¿Cuáles son sus planes para la música en el 2021? ¿Cuáles son sus planes para la música en este 2021? Sí. ¿Cuáles son los que nos han presentado en 2021? ¿Está en este 2021? ¿Y qué vamos a hacer para que muchas y más? ¿Cuáles son tus planes para que puedas se quede en este 2022? y qué consejo le darían a los jóvenes ahorita que están viendo tonight y están los superm qué consejo le darían para cumplir y seguir su sueño a esta es la que se convierte en un sueño y así lo es hay que mantenerse ahí muchas gracias guys thank you very much superm we love you queremos mucho el kpop acá en tonight así que muchas gracias por estar con nosotros en tonight thank you to our fans in mexico for tuning in and thank you godwell again for having us thank you we hope to see you in mexico soon superm en tonight les cumplimos como de que no seguimos con este gran gran show otro gran programa aquí en tonight por supuesto invitados concursos amigos eso lo más que nos está disfrutando en casa y atomics está muy padre porque la gente puede ver la repetición de este lindo programa como así es si recuerda falta falta al video ganador así que atentos y llegamos por estar votando y denos follow en arroba tonight oficial está arroba niño con barba y arroba el atomics chicos ya para terminar les tengo un último round yo voy a decir voy a escribir un artículo y tienen 10 segundos para que lo adivinen a ver a ver quién lo adivina ok a ver va en el dedo ajá anillo se te pega hijo moco un moco da vueltas cuando te sale sangre curita correcto muy bien facebook se queda aquí guardado pa que lo compartes cuando tú quieras y lo puedas volver a ver Hasta la próxima semana. 3-1-2-3 2-2-3-1-6-2-3-0-4-8-8-8-9-1-9-1-8-9-1-1-6-1-3-5-9-1-8-9-1-1-6-3-1-0-''9-1-2-1-8-9-1-7-2-2-8-9-1-1-6-1-3-0-6-1-1 p0-1-1-6-4-2-1-2-2-7-1.0-1-5-0-0-1-6-1-3-6-1-7-2-1-6-1-7-1-2-4-0-1-1-5-1.0-3-1-2-2-4-2-1.0-1-1-0.1-6-1-2-3-1-1-0. Gracias. Gracias. Gracias.